Buenas de nuevo, aquí estamos en Overwatch Competitivo, Overwatch Competitivo, con Vox, que está por aquí. Buenas, aquí. Bueno, y voy Wonder, que es nuestra Mercy Particular. Nuestra Mercy Particular. Es un alto caché, eh. La D.Va esa debe morir. Vamos, la D.Va muerta. Vale, esto tiene que ser torreta. Tienen una torreta de... Ahí arriba. Voy, voy. ¿Dónde estás? No te veo. Yo creo que quiero matar a la Mercy y ya está. No te veo. Eh, help. Hermono. Hermono. Insta, hermono. Pesados, ¿no ves? Pero venga ahí. Estoy en racha. Venga, seguidme. Bueno, me he muerto, pero los he parado todos ahí. Y ya tengo. Hombre, nos han retrasado unos segundos, pero no sé si ha sido la mejor idea que podían tener. No sé. Estaban todos ahí. Yo me quedo pegando con ellos y se han... Básicamente, no tengo la ulti ya, eh. Vale, yo también. Bueno, yo estoy muerto. Ah, me voy a poder resaltar. Ah, ya me he chocado. Rentear. Mmm... ¿No tienes la ulti hasta que me... ...lo veas muy clara? Mira, pues yo no voy a dar. Estoy contigo. Si ves que puedes pillar a Ambro. ¡Oh! ¿Estaba solo yo o qué? ¿Cuántos tanques tienen ellos? La torreta suya está donde el puente. Y... Ya no hay torreta. Yo tengo la ulti ya, eh. Vale, sí, sí. Yo te estoy esperando a ti. En cuanto lo veas, claro. Vamos. Siempre que me pilles al support, a mí me está bien. Oh, la cambia de sitio, la torreta. No hay torreta enemiga de su teucita. A ver... Pero, macho... Ya... Que los... 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 Oh... La Messi se ha ido a uno. La torreta que me mata. Joder, me he suicidado. Lo he hecho mal. ¿Por qué tiraría la ulti cuando la Messi ha tirado la suya? Pero tenía ahí a Zenyatta. Suyo. No puede ser. Oh, la Messi está un toque. ¿La ves? Está arriba. Bueno, da igual. ¿Cómo me ha matado a la Messi, tío? Qué rabia. Oh, que suerte, mono Voy a intentar darle a la vuelta Cuidado yo con el Genji Con el Genji y con el Herbe de Zenyatta Maldita sea Nos están retrasando a lo bueno Sí, pero bueno, vamos avanzando, no te creas No nos queda mucho Es que no sé si tiene torreta Si supiera que no tiene, salto Mira, sí que hay, está arriba ¿Dónde? La voy a pillar yo En el castillo este Pero macho, curación, curación Joder, es que tenemos al mundo detrás No puede ser Qué mala suerte Estoy muerto Me he vuelto a suicidar Me he vuelto a suicidar Tengo que hacer algo para pillar la torreta Voy a pillar la torreta yo Porque el otro Ahí hay una torreta Con el... Y es real No, me he tirado para abajo Hijo de su madre Hijo de su madre, tío El puto mono Qué suerte Yo no puedo ganar más tiempo Qué suerte Su torreta Es que yo he tenido muchos problemas con la torreta Me debería haber cambiado a Pharah antes quizás Pues seguramente Más en este mapa Va bien por el tema de... Puedes tirar a la gente para abajo Lo mismo que nos ha hecho el mono ahí al final, tío Esa ulti del mono les ha dado... Les ha dado la partida casi Y eso que el mono en defensa Es como... Tío al pato, ¿sabes? Ya Pero claro, si lo curan Aquí me ha fallado la curación Me he encontrado un montón de veces, macho Ahí Yo también me he encontrado que me faltaba mucha cura Solo ante el peligro No sé a quién estaba curando Porque además estábamos el Reinhard y yo delante Y no teníamos curación Tengo muchas dudas, eh Que si tienen una Pharah Necesitamos un soldado Obligatoriamente Y no tienen nada para... Pídate No hay duda Me pido el soldado porque tiene curación Si no me pillaría a Macri Pero es que con... No quiero dejarle todo el trabajo Hombre, otra cosa sería Bastión Pero es que no me gusta jugarlo No dejaré que mi avalia desmitida Es que Bastión me parece que ha quedado relegado A algunos mapas en concreto Que va súper bien Bueno, o si el equipo se monta a través O sea, a su alrededor, ¿sabes? Sí, sí, sí Que le pongan una barrera Que tenga una vez si curándole Entonces, sí, claro Luego un Lucio también Por si sufren daño los de la barrera Sí, sí No, si hacen eso Y una Simetra cubriendo al Bastión también Con las torretas Eso es la muerte, pero... Por eso, porque tienes que hacer todo el equipo Yo creo que ellos van a pushear O sea, a rushear O sea, una Tracer Sí, lo van a intentar De hecho, nosotros una Tracer No nos hubiera venido mal, ¿eh? También, para pillar la torreta No, no lo he pensado yo Ha sido... Estoy viendo pasos por aquí Mírala Ahí está la Tracer Mira, el Benji detrás No deberíamos tener muchos problemas Con el Benji, la verdad El Benji está aquí, ¿eh? Que tiene el orbe de señata Sí, sí Y tenemos al Mon en el punto No, Pris ¡Qué malo, Pío! Aquí viene esta jugante Estoy dando la vida, eh Voy arriba Ya antes tío el teletransportador No sé dónde lo ha puesto ¿Dónde está el mono? Tengo por aquí Tenemos al Ginchy detrás, eso sí ¡Mono! Solo estoy yo, mono Hay uno aquí Vale, 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 vale Necesito curación ¿Cuánto le queda si me trapo a la torreta? Si tiras la ulti no la tires muy alante Que yo pueda llegar, que estoy un poco atrás Tira para atrás, tira para atrás Se ha muerto ya el Mira el mono The flying monkey Ah, merci Uh, si lo ves, claro Un ulti Joder, macho No me lo puedo creer Estoy solo Qué pena Por favor, que salte en el punto Es que, y el portal Ah, se ha cambiado un Ginchy, tío Se ha cambiado un Ginchy ¿A un Ginchy? ¿En serio? Simetra Mira que te puedes pillar cosas, eh Si hay cosas que van bien Pero un Ginchy en este mismo momento ¿Cómo que no? Mira aquí, tío ¿Qué haces? Corre, corre para atrás Corre para atrás Está muertísimo Corre, corre Corre Que mal pinta es Vamos El mono está escondido detrás de la carga Pero, ¿alguien viene aquí conmigo o estoy solo? Si, yo estoy contigo Pero es Espera, espera, tía para atrás Es que no hay nadie más Estamos nosotros tres ¿Y dónde están los otros, tío? Hay un bastión Se acaba de cambiar a bastión Yo creo que el tío este va durando un poco de suerte He matado al mono con la ulti Eso ha estado bien Venga Muchas gracias ¿Habéis aprovechado la ulti o no? No, no Si, yo si El otro estaba preocupado en correr Ah, ¿y ahora es Reaper? No sé, no para de cambiar Cuidado, cuidado, cuidado Pilot Vamos ¿Qué hace disparándome a mí, tío? Tengo ulti, eh Voy a darles la vuelta Voy a probar Voy a probar una cosa El soldado, el soldado está muerto Yo también estoy muerto Ah, no No, hombre, tío Ya está Ya está Bien, hombre Nice Me he ido bien He ido por detrás y he tirado la ulti Y así he pillado a tres Ha sido sufrida, eh Ya ves Aparte que No ha sido nada porque Ha habido un momento Que parecía que nos estaban barriendo ¿Sabes? Sí Esta, esta Esta suya ha sido brutal Es que nos ha pillado Mira, yo fuera Uno Reinhard fuera Dos Ha sido brutal, tío Tres Claro, o sea Su mono Se merece un monumento Y no está ni en las votaciones, tío No, es que no entiendo No Va, pero es que Les ha salvado Les ha salvado mucho la partida al mono, eh A mí por lo menos me ha dado por culo Mira todo lo que se ha curado Sí, sí Bueno, pues nada Lo voy a dejar aquí O sea, que tensión Madre mía Lo voy a dejar aquí Si os ha gustado Y si os ha gustado Ya sabéis, like, suscribiros Hasta la próxima Adiós